... ¡Dale, Teo! ¡Dale, Teo! ¡Dale, Teo! ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Dale hijo, dale! ¡No tengas miedo hijo, dale! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Dale! ¡Hey! Mi amor, sin miedo al balón Sin miedo al balón vaya por él ¡Vaya por él! ¡Lleva! 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 ¡Oy! ¡Es tuyo técanto! ¡Dale mi amor, dále! ¡Dale, dale, usted puede hombre! ¡Bienes al balón profesor! ¡Bienes al balón! ¡Segurito! ¡El balón hijo, al balón! ¡Bien! ¡El balón, hijo! ¡El balón! ¡Vivo! ¡El balón, este es el tuyo y nos damos, chicos! ¡Dale, hijo, dale! E… 3-2. ¡Está cerca, está cerca! ya andas ahí papi ya andas ahí a la que sigue a la que sigue a la que sigue es tuyo es tuyo papá dale dale es tuyo al valor al valor dale 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 es tuyo es tuyo es tuyo Es tuyo ¡Ahí estás!